Kratz de Tebas fue un influyente filósofo griego nacido en 368 a.C. En Tebas, fue un discípulo de Diógenes de Sinope y se convirtió en uno de los principales exponentes de la escuela cínica, conocido por su enfoque en el desapego de las comodidades materiales y la adopción de una vida simple y autárquica. Vida y filosofía Aunque Kratz provenía de una familia acomodada y tenía la oportunidad de llevar una vida cómoda y lujosa, optó por abrazar el estilo de vida cínico. Siguiendo el ejemplo de su maestro Diógenes, Kratz donó su riqueza a la ciudad y adoptó la vida de un mendicante, renunciando a las posesiones materiales y a las convenciones sociales. A diferencia de Diógenes, cuyo comportamiento a menudo era provocador y desafiante, Kratz se caracterizaba por ser amable y respetuoso en sus interacciones con la gente. Era conocido como el filántropo debido a su trato amigable y su enfoque en el amor hacia la humanidad. Aunque compartía los principios cínicos de autarquía y sencillez, su estilo era menos agresivo que el de su maestro. Influencia y legado Kratz tuvo un discípulo importante en la persona de su cuñado, Metrócles. Sin embargo, su influencia más duradera se encuentra en su relación con Zenón de Sitio, quien fundaría la escuela estoica. Zenón estudió con Kratz antes de desarrollar su propia filosofía y establecer la escuela estoica, que compartía algunas similitudes con el cinismo en cuanto a la ética y la búsqueda de la virtud. Kratz también dejó un legado literario. Escribió numerosas obras, muchas de ellas en forma de verso, con el propósito de difundir los principios del cinismo. Sus obras tenían un tono a veces humorístico y a veces serio, y buscaban promover la autarquía, la sencillez y la renuncia a las normas sociales y las opiniones convencionales. Anécdotas y encuentro con Alejandro Kratz es recordado por una anécdota similar a la de Diógenes y Alejandro. Cuando Alejandro Magno se ofreció a reconstruir la ciudad de Tebas después de su destrucción, Kratz respondió con desapego, ¿para qué reconstruirla? Esta respuesta reflejaba su rechazo a las comodidades materiales y su creencia en que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones externas. Kratz de Tebas fue un destacado filósofo cínico que, como discípulo de Diógenes de Sinope, adoptó una vida de sencillez y autarquía. Aunque compartía los principios cínicos, su enfoque era más amable que el de su maestro. Su influencia se extendió a Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, y sus escritos contribuyeron a difundir las ideas cínicas y su visión sobre una vida virtuosa y auténtica. Por supuesto, vamos a profundizar más en la vida, la filosofía y el legado de Kratz de Tebas. Estilo de vida y adopción del cinismo Kratz de Tebas es un ejemplo notable de la transición de una vida de comodidades materiales a una de renuncia y autarquía, características centrales del cinismo. A pesar de su origen pudiente y su posición social, Kratz decidió abrazar la filosofía cínica, lo que implicaba renunciar a las riquezas, posesiones y convenciones sociales en favor de una vida sencilla y auténtica. Su adopción de la vida de un mendicante no solo fue una demostración de su convicción en los principios filosóficos, sino que también sirvió como un llamado a la reflexión sobre las prioridades y los valores de la sociedad de su época. Su decisión de vivir como un filósofo errante y despojado de lujos desafió las normas convencionales y llevó a los demás a cuestionar sus propias vidas y aspiraciones. Diferencias con Diógenes y relación con Zenón Aunque Kratz era un discípulo de Diógenes de Sinope, su estilo y enfoque diferían en algunos aspectos clave. Diógenes era conocido por su comportamiento provocador y sus acciones extremas para enfatizar su rechazo de la vida convencional y las normas sociales. En contraste, Kratz adoptó un enfoque más amable y respetuoso en sus interacciones con la gente. Se ganó el apodo de El Filántropo debido a su amor por la humanidad y su manera compasiva de tratar a los demás. La influencia de Kratz trascendió la escuela cínica, ya que Zenón de Sitio, uno de sus discípulos, fundaría el estoicismo. Zenón se convirtió en un puente entre el cinismo de Kratz y las enseñanzas del estoicismo, fusionando elementos de ambas corrientes en su filosofía. Esto muestra cómo las ideas y enseñanzas de Kratz resonaron en futuras corrientes filosóficas y cómo su influencia se extendió más allá de su propia época. Contribuciones literarias y difusión de las ideas cínicas Además de su impacto personal y en la formación de otras escuelas filosóficas, Kratz dejó un legado literario significativo. Sus obras literarias, a menudo escritas en verso, tenían la intención de difundir los principios del cinismo de una manera accesible y atractiva. Utilizaba un estilo que oscilaba entre lo humorístico y lo serio para comunicar sus puntos de vista sobre la autarquía, la sencillez y la búsqueda de la virtud. Su enfoque literario era único y su tono variado, lo que le permitía llegar a una audiencia amplia y diversa. A través de sus escritos, pudo influir en la mentalidad y la forma de vida de las personas. Desafiándolas a considerar alternativas a las normas y los valores convencionales. Legado duradero Kratz de Tebas desafió las expectativas de su tiempo al renunciar a una vida de riquezas y comodidades para abrazar la filosofía cínica y vivir de manera sencilla. Su influencia se extendió a través de la formación de discípulos y la propagación de sus ideas a través de sus obras literarias. Su relación con Zenón y su papel como nexo entre el cinismo y el estoicismo resaltan la importancia de su legado en la historia de la filosofía. Kratz de Tebas fue un filósofo cínico que adoptó una vida de renuncia y autarquía en contraposición a su origen acomodado. Su enfoque amable y su influencia en discípulos como Zenón lo convierten en una figura destacada en la transición de las ideas cínicas a otras corrientes filosóficas y en la difusión de valores como la sencillez y la autenticidad. Por supuesto, continuamos explorando más a fondo la vida, la filosofía y el legado de Kratz de Tebas. El abrazo del cinismo y la renuncia a las riquezas. La elección de Kratz de abandonar una vida de comodidades y renunciar a su riqueza para abrazar el cinismo no solo fue un acto radical, sino también un testimonio de su profundo compromiso con la filosofía. Esta renuncia no solo se trataba de abandonar posesiones materiales, sino también de romper con las convenciones sociales y las expectativas que rodeaban a una persona de su estatus. Su decisión transmitía un mensaje poderoso. La verdadera riqueza y satisfacción no se derivaban de la acumulación de bienes materiales, sino de una vida en armonía con la virtud y la autenticidad. El contraste con Diógenes y la virtud de la amabilidad. Si bien Kratz fue discípulo de Diógenes, se destacó por su enfoque más amable y respetuoso en su trato con los demás. A diferencia de la confrontación y la provocación características de Diógenes, Kratz era conocido como el filántropo debido a su amor por la humanidad. Esta virtud de la amabilidad y el respeto le permitía comunicar los principios del cinismo de una manera menos desafiante y más receptiva. Esta diferencia en el enfoque personal también puede haber influido en la forma en que transmitió sus enseñanzas a sus discípulos y a través de sus escritos. Kratz logró mantener la esencia de la filosofía cínica mientras se acercaba a las personas con comprensión y empatía. El puente entre el cinismo y el estoicismo. La influencia de Kratz no solo se detuvo en la escuela cínica, también jugó un papel crucial en el desarrollo del estoicismo. Zenón de Sitio, un discípulo de Kratz, fundó la escuela estoica y fusionó elementos del cinismo con otras corrientes filosóficas. A través de la enseñanza de Kratz, Zenón fue influenciado a abrazar ciertos principios cínicos, como la autarquía y la renuncia a las comodidades materiales. Este puente entre el cinismo y el estoicismo resalta cómo las ideas de Kratz trascendieron su propia época y dejaron una huella duradera en la historia de la filosofía. Además, esta conexión entre las dos escuelas filosóficas también destaca la continuidad y la evolución de ciertas concepciones éticas y de vida en la antigua Grecia. La propagación de sus enseñanzas a través de la literatura. Kratz dejó un legado literario que desempeñó un papel clave en la difusión de sus ideas cínicas. A través de sus obras en verso, fue capaz de comunicar conceptos filosóficos de manera accesible y atractiva. La combinación de tonos humorísticos y serios en sus escritos permitió que su mensaje llegara a una audiencia más amplia y variada. Esta habilidad para transmitir conceptos filosóficos complejos de manera comprensible y atractiva subraya su destreza intelectual y su compromiso con la divulgación de sus creencias. Sus escritos no solo tuvieron un impacto en su época, sino que también contribuyeron a moldear el pensamiento de las generaciones futuras. El legado de desapego y autenticidad. En última instancia, Kratz de Tebas es recordado por su desapego de las posesiones materiales y su compromiso con una vida auténtica y sencilla. Su ejemplo desafió las normas sociales y planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la felicidad y el significado de la vida. Su legado influyó en sus contemporáneos, en sus discípulos como Zenón y en las corrientes filosóficas posteriores. Kratz nos recuerda la importancia de cuestionar las normas convencionales y considerar nuestras propias motivaciones y valores. A través de su vida y sus enseñanzas, dejó un impacto duradero en la filosofía y en la comprensión de lo que realmente importa en la búsqueda de una vida significativa.